Antes de empezar el video, recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite usando el código ETENDER98 Y si ya lo tienes, asegúrate de tenerlo, ya que cada 15 días Fortnite lo quita y hay que volverlo a poner, ¿no? De esta manera me ayudas directamente y muchísimo. ¡Gracias! ¡Hey chicos! ¡Suscríbete! ¡Les estamos de vuelta en un nuevo video! ¡Gente, cómo están! ¡Bienvenidos! Y como lo dije en videos pasados, los snowboards o skis están a punto de llegar a Fortnite Simplemente el día de hoy, hace algunos minutos, acaba de publicar una noticia en la página principal de Fortnite Donde la snowboard o la patineta de hielo llegará a Fortnite como un nuevo vehículo, ¿ok? Ya había explicado, ya habíamos visto pistas en, pues, en videos pasados Donde había banderillas para circuitos que probablemente también tengan que ver con los desafíos de esta semana Que fue para algunos circuitos de nieve Que estaban las snowboards ahí recargadas en ciertos, ciertas casitas nevadas Así que ya sabía venir que iban a venir los snowboards, ya lo estábamos presintiendo, ¿no? Ya sabíamos lo que iba a pasar Así que por fin, por fin llegaron, ya lo denunciaron Probablemente lleguen mañana en actualización, que se actualizan los martes Así que los podremos ver Lo que sí está curioso es que si este snowboard se podría usar solamente en la zona nevada O también en todo el mapa Me imagino que no será como los demás vehículos, que es como la moto Bueno, de hecho hay muchos vehículos, está el carrito Está el carrito de golf, el caddy Está la moto, está el avión O sea, ahí hay cuatro vehículos y va a ser un quinto que va a ser, pues, el snowboard Pero imagino que solamente se va a poder usar en lo que vendría siendo la zona de nieve Que al momento de deslizarte y salir de la zona de nieve Pues ya dejará de avanzar la patineta, por así decirlo, ¿no? Esto viene muy útil para bajar, sobre todo por las montañas nevadas Que están muy altas para bajar rápidamente Pues bajas ahí, fum, 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 fum Súper rápido, ¿no? Así que sí, no hay más Pierde, no hay más Dudas, simplemente va a ser como una patineta Como una corriente No sé si muchos de aquí habrán hecho snowboard o no Porque, pues, no conozco la nieve Así, como digas, no hay lugares nevados Pero sé cómo son, sé cómo funcionan Y, pues, será un nuevo vehículo para transportarse Probablemente solamente en la zona de nieve ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Qué les parece chido? ¿Les parece un vehículo extra? A mí, la verdad, sí me parece bien Pero no solo eso Probablemente también Venga con ellos las skins De snowboard O las de esquí Que son de la temporada de invierno Muchos me preguntaban La skin que yo tengo del esquiador Me decían Oye, ¿en de dónde la conseguiste? ¿Qué onda esto? Lo saben, fueron de las skins que salieron Hace un año Casi un año Fueron de las primeras que salieron Épicas Así que Pues la compré cuando salió, ¿no? Y de ahí ya no volvieron a salir Hasta No han salido, ¿no? Así que probablemente hoy en la tarde También Vengan nueva Nueva skin O vengan de vuelta Las skins De los esquiadores Como la que tengo Y también versión mujer Creo que había Así que, pues, ahorren sus pavillos Que se vienen cosas Chidas, ¿no? Recuerdo usar el código Tendernamente, chaval Así que nada, gente Los dejo con una partida Que está súper genial Que les va a gustar un montón Se los de seguro También recuerden Que hoy hago directo O hago directo En Streamcraft Está aquí en la descripción Por si quieren ir a jugar conmigo Denle follow Registren O si no, síganme en mis redes sociales En Facebook Twitter O Instagram En cualquiera de esas tres Estoy como Ender98 Ahí me hablas Si quieres dudas Alguno me habla Si me quieres seguir Saber más de mí Pues ahí está Así que nada, chiquillos Los dejo con una partida Disfruten A denle like al video Díganme si les gusta Vemos Hasta la vista No, hasta pronto Hasta rato en el directo No, hasta pronto ¿Vale? 46 No dure 46 Uy ¿Por qué no se sabe? 47 Oye, no buenas cosas estos vatos eh ¿Por qué les andas viendo las cosas? Iban farmaditas Nada más el tiempo le metí un pepazo Vamos a sacar el borde En el aire y puede tirarlo sin ningún problema ¿No había un fusil mejor que el gris allá? Güey, la espada está muy charada La espada está muy mamada Sobretodo porque rompe la construcción No, pero eso de que tengas 400 de vid ¿Vamos por ella? Si, si vamos yo creo que si ganamos eh Tengo avión No, pero con avión de que que lleguemos crees? Si, si, si Vas a llegar con avión por ella pues ¿Quieres que pase por ti? Vale, vale Lo bueno es que si la marca eh, pero todos van a ir para allá La espada esta Parece te gap No, ve por ahí, ve por ahí, ve por ahí, por ahí Bueno dale Parece una te gapa amigo Creo que es una trampa Si eh Si parece una te gapa No va tanta luz Tengo el poder Tengo el poder No tienes el poder Tengo el poder Ey, no tengo mis 200 de todo ¿Cómo vale para brinquear alto? ¿Pero? Mire que la parte de los dos clics que más se usa Ehm Creo que no más Hay gente acá Pero con eso basta, aparte puedes construir ¿Cabas tu loot amigo? No, te vas a la miercoles A parte mira, mira, intenta utilizarla para moverte Te muevo un chingo Mira, puedes utilizar la habilidad de click derecho Te muevas, eh Te muevas, eh No, 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 no Me iba a ir a la chucha Pero igualmente le podrías destruir la construcción del golpe Y le hacías daño Amigos, acaba de cargar ¿Vas por el bicho? Eh, uso la beta pero voy contigo a este Bicho, bicho No ¿Con lo que? No hay uno solamente, ¿no? Sí Tiró como mil dinamitas, wey Ah, ve el último ¿Dónde está? Aquí conmigo Hasta arriba, ¿no? Sí, hay que dejarlo aquí abajo Oye, y es que... Si... Si... Para no más esparcer daños con flickeando, ¿verdad? Está natural, es natural, es natural No, pero es que le debe estar cuando... No, vale Está muerde en caída Está arriba, estoy yo, el listo Está arriba Eh Dale 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 Y ese... Está todo paniquedo Está todo paniquedo el vato ¿No está? фот Está abajo eh Te purchased tiene O disclaimer Esa es para esta muy fea. No tiene delay de que la recargue. No tiene delay de que la recargue. No tiene delay de que la recargue.